Aquí en Zambaca, muy cerca, en el cerro de la Cruz A quien quiere el templo, donde se muestre a Jesús ¡Que viva María, que viva! ¡Que viva María, que viva! ¡Que viva María, la reina del cielo, la reina del cielo, la madre de Dios! Misericordia es nombre, de este templo de perdón ¡Que viva María, que viva! ¡Que viva María, que viva! ¡Que viva María, que viva María, la reina del cielo, la reina del cielo, la madre de Dios! Ahí llegarán los hombres, a pedirle a la señora, a pedirle a la señora, que nos dé la salvación Que nos brinde, que nos brinde de paso, la sanación del cuerpo y también del corazón ¡Que viva María, que viva! 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 ¡Que viva María, que viva María, que viva María, la reina del cielo, la reina del cielo, la madre de Dios! ¡Que viva María, que viva María, que viva María, la reina del cielo, 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 la Gracias.